Hoy vamos a terminar el capítulo 168, que es el cuarto del mamar 44 de la serie. Venimos viendo la ventaja que hay en la situación del alma en el cuerpo. El alma cuando está en lo alto, cuando está despojada de la materia, tiene una situación muy privilegiada, porque está completamente unida a lo divino, unida a Allem. Está unida. Cuando baja el cuerpo, estudiamos que no solamente que se reduce su luz, o sea que Allem va reduciendo en todo el proceso de descenso del alma, a través del proceso de la creación que se van formando los mundos, el alma también se va adaptando a cada nivel hasta llegar al alma animal, al alma natural que da vida al cuerpo e investirse en el cuerpo. La forma como el alma se introduce en el cuerpo es adaptándose completamente a la naturaleza del alma animal y del cuerpo. Por lo tanto empieza a pensar el alma divina, que es un alma divina, y de repente se le veda la naturaleza divina y empieza a pensar y a ver y a captar cosas mundanas, cosas materiales. Ahora, ya ahí está lejos, a nivel consciente nuestro, estamos lejos del nivel de unión como el alma estaba en lo alto sin cuerpo. Inicialmente. 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 Ahora lo que se requiere es un kesher, es un nudo. Antes estaba unida naturalmente por su situación inicial. Ahora cuando disminuye su luz y encima se inviste en el cuerpo, se requiere no de unión, sino de algo, de una cercanía superior, que se llama un kesher, un itkashrut. Es como un nudo que en vez de hacer uno, para que una, la soga cortada, tiene que ser doble. Por eso esta reunión del alma con lo espiritual, con lo divino, se llama kesher, se llama itkashrut, porque hace falta un esfuerzo muy grande, como estudiamos en los capítulos anteriores, para despertar el amor a Yem a través de la reflexión, de la presencia de Yem, de la grandeza de Yem. Y más todavía, se requiere mucho más esfuerzo para tener la conciencia de la presencia de Yem, que se llama el temor a Yem. Hace falta un esfuerzo mucho, mucho más grande, mental y emocionalmente. Pero, cuando el alma, cuando la persona llega al reconocimiento, que es el tomar conciencia de la presencia de Yem, incluso siendo persona, siendo un ser humano, o sea, como el alma está limitada por el cuerpo, pero llega a esa conciencia, su nivel de conexión con lo divino es muy superior a cómo estaba antes de manera natural. Eso fue lo último que estudiamos en la clase pasada. Que, de manera natural, el alma, digamos, como dijimos recién, está unida. ¿Por qué? Porque en el nivel de luz, o sea, cuando hay manifestación, no hace falta gran esfuerzo. Pero ahí, digamos, no se anula por completo. O sea, está... ¿Qué significa no se anula por completo? El alma es un ente, un ente creado por Yem, espiritual, divino, pero es algo. Cuando no está limitada por el cuerpo, el alma natural humana, digamos que tiene captación y conciencia de lo divino y es el alma la que capta lo divino, el alma la que siente amor y temor a Yem. Entonces, hay algo que siente, hay algo que entiende. Cuando el alma disminuye su luz y se inviste en el cuerpo, para captar lo divino, necesita llegar, como dice acá, al estado de Anahata Tzmuto. La persona tiene que llegar a olvidarse de sí mismo completamente, a despojarse completamente de su forma de ser y su delimitación. Porque si no, es imposible, mientras uno sigue siendo uno, tal cual como uno está acostumbrado a ser, es imposible tomar contacto con lo ilimitado. Para tomar contacto con lo ilimitado, hay que dejar de ser uno completamente. Esa es Anahata Tzmuto. O dejarme, anularme completamente, ser sumiso absolutamente a lo que Yem quiere. Y ese grado de bitul, ese grado de sumisión, es muy superior a como el alma estaba en lo alto. Entonces, tenemos acá dos cuestiones. Primero, el alma, a través de pensar, Torah, Hasidut, antes de la atfilá, como teníamos en los capítulos anteriores, va aflojando un poco el carácter humano del intelecto y las emociones. Porque cuando la persona se despierta en la mañana, está medio, medio, digamos, medio robot, ¿sí? Por lo menos, para decir algo, claro, para decir algo, algo positivo, digamos. Entonces, para aflojar eso, hay que estudiar Torah. Y qué mejor que estudiar Hasidut, entonces ahí se despiertan a fuerza del alma divina. Después, en la atfilá, gracias al estudio de Torah anterior, se despierta la persona, puede llegar a un tema, a un sentimiento de amor a Yem. Cuando estudia Torah después de la atfilá, puede encontrar la divinidad en la Torah. El estudio de Torah anterior a la atfilá es para despertar al alma. Una vez que el alma se despertó, ya despierta después de la atfilá, abre de vuelta el libro de Torah, y vamos a profundizar un poco en esto ahora, encuentra lo divino de la Torah en la Torah, gracias al despertar que tuvo ante la atfilá y durante la atfilá. Ahora, siguiendo el libro de la cuestión acá, cuando la persona, digamos, toma conciencia de que se debe, su vida se debe a Yem, entonces logra un contacto de intensidad superior al que tenía el alma antes. Sobre eso dice el Pazuk, en Shira Shirim, que el alma dice, Jehorani, estoy oscura, se lo dice a la esencia del alma, la parte superior del alma que está en el subconsciente de la persona, dice, yo soy, vos estás ahí en un estado de luz, yo estoy oscurecida, pero na'abá, soy linda, soy bella, ¿por qué? porque puedo unirme a Yem con más intensidad de lo que estaba antes. Continuamos. de la misma forma, como Ken, me llamó de que había Torah. Tiene que empezar un párrafo aparte ahí. De la misma forma es en relación, la relación de las almas en cuanto a la Torah. ¿Por qué? Porque en todo el proceso como a Yem crea el mundo, ya estudiamos, que a Yem lo crea a través de la sabiduría, a través de su sabiduría. Él inventó su sabiduría. La sabiduría de la Yem es la Torah. Entonces, él respeta, como si fuera, él tiene un autor, se tiene un autorrespeto. Él dijo, voy a crear la Torah, que es mi sabiduría, y voy a hacer todo a través de mi sabiduría. Ahora, en la sabiduría de la Yem mismo, que es la Torah, hay varios niveles. Está como empieza todo, que es el pensamiento de la Yem, unido completamente a él, que es una sola cosa con él. Y después está en él, como si fuera que la sabiduría ya está, como si fuera escrita en él. Es decir, pensemos un poco. Está como una idea la tengo yo en mi cabeza, y está como la idea la tengo escrita en un papel. Salvando las distancias, la Torah también tiene esos dos niveles. En el nivel de Keter, en el nivel que trasciende al tema de la sefirot, o sea, donde hay solamente luz, manifestación de Hashem, la Torah, ahí es parte de la divinidad, es como grabada, es como letras grabadas en la piedra. Las letras son parte de la piedra. Ahí la Torah, la sabiduría, el pensamiento de Hashem, es parte de lo divino. En cambio, después se oculta esa luz, y en la hojma de Hatzilut, en la sabiduría de Hashem, ya como es una sefirah, como es un canal de expresión de Hashem, ahí la Torah vendría a ser como letras escritas. O sea, como ya algo que se nota, que se nota de por sí, y viene a ser un canal, y viene a ser un canal a través del cual Hashem se expresa. Antes de eso, es una sola cosa. Mientras que en el en en hojma, es como Hashem se expresa a través de la Torah. Ahora, las almas, que vienen de un nivel superior, van descendiendo y se van formando a través de todo ese proceso, como Hashem va creando a través de la Torah. Como la Torah, la sabiduría de Hashem, va cada vez disminuyendo su intensidad, y va canalizando la luz de Hashem. Las almas siguen el mismo proceso junto con la Torah. Entonces, en esa instancia, donde se forma la primera sefirah, que son las letras de la Torah, como dice acá, las almas están ahí. Por eso está escrito que hay 600.000 letras, que cada alma tiene una letra en la Torah. Hay 600.000 almas globales, y hay 600.000 letras en la Torah. ¿De dónde surge eso? De cómo están las almas enraizadas en su fuente, en la hojma, del mundo de Tzidu, que es el primer contacto del infinito con el desarrollo de los mundos, que eso se compara a la Torah escrita. ¿Me siguen? Y ahí están las almas en ese estado, unidas completamente a la Torah, porque la Torah las va llevando, la sabiduría de Hashem las va llevando en el desarrollo de la creación, pero están unidas al nivel de letras de la Torah. ¿Sí? Entonces, ahí se empiezan a formar las almas, empiezan a ser, acá estoy, en el mundo de la Tziru son las almas de los Tzadikim, después la luz de Tziru se disminuye y pasa al mundo de Ebría y va cada vez desarrollándose más, de los grandes Tzadikim es el Tziru. En Ebría también hay Tzadikim, pero los grandes Tzadikim son el Tziru. Ahora, vea mesculan en tu pueblo son todos Tzadikim, dice la Mishná, porque en el fondo de la cuestión partimos todas nuestras almas, parten ahí de ese primer nivel, solamente que después la luz se va disminuyendo en unos más que en otros. Ahora, ¿pero qué sucede cuando el alma termina todo el proceso y se invita en el cuerpo y empieza a estudiar Torah? ¿Con qué se une? En la raíz está unida a las letras de la Torah, es decir, ¿qué significa las letras de la Torah? El alma distingue cómo la Torah no es algo separado de Hashem, sino que la Torah es un canal de expresión de Hashem. Y ahí el alma ve eso y está unida a eso. No es que estudie algo y sabe algo por fuera de ella. Cuando el alma desciende del cuerpo, o sea, se transforma en una persona, en un ser humano, y a nivel consciente uno es un yesh, uno es un ser humano con un cuerpo físico, está separado, alejado de lo divino, entonces es un gran descenso, es un palo muy grande. Y el Rebbe dice, el Lord Hashem dice, no, cuando el Yudí estudia la Torah, tal cual como Hashem la adaptó a nosotros, la tradujo a nuestro idioma acá en este mundo físico, el Yudí puede descubrir la luz profunda de la Torah que va más allá de las letras, que va más allá del límite con el cual el alma se conectaba en su raíz. El Yudí se puede conectar al nivel más profundo de la Torah, incluso que supera la Jófima de Tzilut, la luz de la Torah, la luz donde no hay letras, la luz donde se siente la divinidad. Me viene a la cabeza el tema de Hanukkah, donde los griegos le prohibieron a los Yudí, para hacerlo más gráfico al tema. El decreto griego fue, no, no estaba prohibido estudiar Torah, estaba prohibido, ellos apuntaban a que el Yudí, a desarraigar al Yudí de la divinidad de la Torah, que el Yudí se olvide que la Torah es de Hashem. Estudiar Torah como sabiduría, como algo, como filosofía, incluso como algo teológico, una teoría más de lo divino, vaya y pase. Pero conectar eso con el infinito de Hashem, eso estaba prohibido. Esa era toda la intención, desarraigar el contacto del alma judía con su fuente y raíz infinita. Y eso es lo que dice acá. El Yudí de la Torah, si está bien preparado como corresponde y sabe que la Torah es la Torah de Hashem, como en el fondo el que estudia la Torah es el alma, entonces va a conectarse con la luz de la Torah, con lo profundo de la Torah. Entonces, no solamente que el alma cuando toma conciencia de su conexión, de su estado magro espiritualmente, se despierta con amor a Hashem y cuando se despoja de su límite tiene mayor conciencia y mayor apego, mucho más, su contacto con Hashem es superior al apego que tenía el alma antes, sino que incluso cuando estudia la Torah, descubre en la Torah la luz de la Torah que ni siquiera tenía cuando estaba despojada de cuerpo. Y no solo eso, sino que el alma contribuye cuando estudia la Torah, contribuye y beneficia a la Torah. Eso lo venimos desarrollando en las últimas clases. O sea, porque la Torah al fin y al cabo es algo divino pero es algo, es como una herramienta de Hashem la Torah. Para descubrirla. Sí, sí, para descubrirla pero es una herramienta de Hashem, es una herramienta que Hashem como que, entre comillas, separa de él para hacer el mundo, para desarrollar las cosas, su sabiduría. Ahora, cuando le oí, estudia Torah, ya preparado con esa conexión más intensa de la que hablamos y descubre la luz profunda de la Torah, conecta a la Torah con el infinito. Conecta a la Torah con el infinito de Hashem y descubre en la Torah su verdadera fuente que es la esencia misma de Hashem, igual que el alma. Entonces, a eso se refiere a eso se refiere a lo que vimos al principio del Mahamar que dice el Zohar tres nudos, nudos a propósito, dice, nudos, no usa la palabra unión ni apego, sino tres nudos se atan, se conectan, se atan uno con otro. Israel, Orayta y Kuchabrihu, el Yehudí, la Torah y Hashem. Es decir, cuando el Yehudí, después de reflexionar acerca de la grandeza de Hashem, despierta en él amor y temor a Hashem, con ese estado de conexión mucho más intenso que de lo que estaba en su posición espiritual anterior, con ese estado, estudia Torah, el Yehudí se conecta con la Torah, entonces, Israel, el Yehudí con la Torah, inmediatamente se descubre la conexión intrínseca, profunda, esencial, con Kuchabrihu, con Hashem, del Yehudí y el Yehudí conecta a la Torah con su misma esencia también. O sea, el Yehudí con la Torah es unida y vuelta. Primero, el estudio de Torah previo a la Tefilah ayuda al Yehudí a despertar sus fuerzas, a que deje de ser un zombie recién levantado de la cama. Entonces, la Torah reacomoda las cosas, despierta, ubica al Yehudí. En la Tefilah, el Yehudí descubre sus fuerzas interiores y se conecta a Hashem intelectual y sobre todo emocionalmente, gracias al estudio de Torah anterior. Después, cuando estudia Torah otra vez, descubre en la Torah, descubre en la Torah la luz de la Torah, lo profundo de la Torah y de esa forma también influye en la conexión de la Torah con Hashem. O sea, es unida y vuelta el Yehudí con la Torah. La Torah ayuda al Yehudí y el Yehudí, entre comillas, ayuda a la Torah. ¿Sí? Después de esto, se va a entender el principio, algunas preguntas que hizo el Rebbe al principio del Mamar sobre la para allá y va a ser y va a ser si van a escuchar, si van a escuchar. Ekev, dice el Rebbe, como sabido, significa talón. El talón representa acá el nivel inferior del alma, tal cual como está investida y disminuida su capacidad espiritual en el cuerpo. Entonces, ve allá Ekev, cuando el alma está en el nivel de Ekev, investida en el cuerpo y oscurecida por el cuerpo, ahí hay que hacer el trabajo y el esfuerzo de Tishmeun, de escuchar lo que Allem quiere. Y Ekev también significa de talón, pero hace alusión también a nuestra generación que son los talones del Mashiach, Ikveta de Mashiach. Las almas de las últimas generaciones, especialmente esta, antes de la llegada del Mashiach, se llaman de los talones, porque es sabido que las almas vienen, forman todas un gran cuerpo, estaban en el cuerpo de Adán Marillón, el primer hombre, todas las almas del pueblo judío, y las almas de las primeras generaciones, la primera generación que salió de Egipto se llama Dor de A, la generación del conocimiento, porque venían de la cabeza de Adán Marillón, después se fue produciendo Yeridata Dorot, es decir, el descenso paulatino de las generaciones, porque el descenso espiritual de las generaciones es porque las almas vienen descendiendo de partes inferiores de ese gran cuerpo hasta la generación nuestra, las últimas y la nuestra que vienen del talón de Adán Marillón, del primer hombre. Por eso, en su mayoría, dice Rebén, la gran mayoría de las almas de nuestra generación son de una luz muy pero muy disminuida, de una capacidad para conectarse, digamos, intelectualmente con Allem de una manera muy limitada, pero se aplica completamente lo que se estudió acá. No porque el alma pertenezca al nivel de Ekev y esté disminuida, sino que todo lo que está escrito acá se aplica perfectamente a nosotros. Es decir, estudiar Hasidut, descubrir la luz de la Torá y conectarse, eso es para nosotros. Vea, en la generación del Ekev, cuando está la disminución y la herida, el descenso más grande y más profundo de las almas, ahí van a escuchar. El Rebén explica en detalle a qué se refiere cada parte del Pazuk, qué se refiere a Mahshabad, y Urimase, pensamiento, palabra y acción, cómo Allem da la fuerza para que el Yehudí pueda conectarse con él conscientemente, con su palabra y su acción y sea todo de manera armónica. Y después dice Leobrejave Brit, para hacerte pasar por el Brit, por el, no, Leobrejave Brit me confundí, está en la Pashan Itzabim. Ahí en Ekev dice, Veshamar a Hashem lo queja lejaita Brit, Hashem va a respetar el pacto. El pacto es el tema de la Torá. El pacto es el tema del pacto de la Torá, o sea, que Hashem, a pesar de estar en la situación de Ekev, de talón, luz disminuida, Hashem mantiene con fuerza al Yehudí para que el Yehudí nosotros podamos hacer nuestro servicio a Hashem de conexión y reconexión, haciendo el nudo, como dijimos antes, para estar conectado con él mucho más, mucho más intensamente. y de Zehu, y acá termina el Rebe, el Rebe Hashav, concluyendo, resumiendo todo el tema, y va a ser Ekev, si van a escuchar estos Mishpatim, estas leyes, que la Neshama, el alma que está en el nivel de Ekev, se conecta, se ata con la divinidad en un nivel de Kilayon, es decir, que está ansiosa y anhela salir de su límite para unirse a Hashem y se conecta con la Torah, ese es el tema de los Mishpatim y las leyes, Ushmartem Vasitem, en Mashavad Yiburimase, o sea, Tishmeum, Ushmartem Vasitem se refiere a Mashavad Yiburimase, pensamiento, palabra y acción, y a través que el yudí hace eso, Hashem, el oqueja, Dios tu Dios va a respetar el pacto, o sea, que no es acá una condición, sino que de esa forma se despliega la divinidad hacia el yudí, cuando el yudí en situación de ekev, en situación de disminución espiritual como la nuestra, que el alma viene de lo más inferior, ahí Tishmeun, o sea, el yudí va a estar atento en su pensamiento palabra y acción para cuidar la Torah, es llamar a Hashem lo queja, Hashem a respetar el pacto, es decir, que viene la manifestación de la esencia misma del infinito al cuerpo del yudí, porque el pacto justamente se trata de eso, el pacto con Hashem es la conexión esencial del yudí con Hashem que nunca se va a interrumpir. Comentarios, preguntas? El tema de la realidad de la Gashemot es, más hasta que vamos a hacer un fortalecimiento de las últimas generaciones del Gashemot, de la materia en sí o porque uno del gritamiento digamos es la neyama. Las dos cosas, se van dando las dos cosas, que el mundo se va menos dependiente de la materia. El mundo se va embruteciendo por decir de alguna forma y también el alma va disminuyendo entonces va disminuyendo en su luz, su nivel espiritual. Está más opacada. Más opacada, exactamente. Pero eso es una virtud para todo esto. Para todo esto es una virtud porque puede despertar las fuerzas esenciales del alma. El punto está, como dice acá, Tishmeun, hay que tomar conciencia, hay que tomar conciencia de la verdadera realidad, nuestra verdadera esencia y conectarse con eso y salir de las tonterías. Ese es el punto. Seguimos aquí con el mamal 45 si Dios quiere. Ya no te vamos a metucar para todos.